Hola, soy Karina y trabajo como especialista en apoyo familiar en la agencia de ACH en el programa de Ayuda Real para la Vida Real. Y esta es la parte 2 del video que filmamos Camila y yo, demostrando algunas ideas de cómo manejar las emociones en el hogar durante tiempos difíciles. Gracias. Este juego que nosotros hacemos, y este lo utilizamos un poquito más como cuando estamos fuera de concentración, estamos distraídos y necesitamos concentrarnos. Nosotros jugamos algo que llamamos el Mindfulness Five Game. Mindfulness significa estar en el momento intencionalmente, o sea, tratar de enfocarnos en ese momento. Entonces, utilizando los 5 sentidos y los 5 dedos, ahí donde estamos, hacemos lo siguiente. Nombramos 5 cosas que vemos, 4 cosas que podemos sentir o tocar, 3 cosas que podemos escuchar, y 2 cosas que podemos oler, y 1 cosa que podemos probar. Así es. Y antes o después, también nosotros tomamos el tiempo de respirar profundo. Ahora vamos a pararnos para este, para que Camila nos pueda demostrar cómo se hace una respiración profunda bien. Bien. Ponemos nuestras manos, ¿verdad? Sí. Aquí. Pero cuando respiramos, adentro, tenemos que aguantarlo por 3 segundos y luego soltarlo. Sí. Y queremos ver que se infla el pancito un poquito mientras que respiramos, y luego lo aguantamos, y luego la soplamos fuera, ¿verdad? Sí. Lo exhalamos. 1, 2, 3. Y cuando exhalamos, también podemos jugar que estamos haciendo las burbujas, este, para tener más concentración en cómo estamos respirando y exhalando. O también, podemos utilizar burbujas de verdad y utilizar eso. Bueno, esperamos que puedan usar estas ideas y hacer un motor en sus familias con cosas que les puedan ayudar a ustedes. Sí. Gracias por escuchar.